¿Qué es la fecha que me habían dado? Es cierto que ha habido determinados problemas técnicos porque hay que estar trabajando con las distribuidoras de la isla de La Palma porque además lleva un mecanismo de control asociado a la decisión. Cuando yo hablé el otro día del 1 de febrero era porque la información que me habían dado, ahora parece que hablan a lo largo del mes de febrero. Por eso el único objetivo que persigo yo como presidente del capital de La Palma es que esta medida que tanto nos ha costado poner en marcha, que se ha conseguido, pues que se ponga en marcha desde ya porque es lo que va a incidir en los bolsillos de los palmeros. ¿Qué es la fecha que me había dado? ¿Qué es la fecha que me había dado? La fecha que me había dado. La fecha que me había dado.